La soledad de Mickey Johnson exodo de su equipo en el Congreso. ¿Qué sucede cuando un líder se encuentra solo en medio de una tormenta política? Este es el enigma que rodea a Mickey Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, cuyo equipo de comunicación está experimentando una salida masiva. Con el alejamiento de figuras clave como Rush Shah, antiguo vicesecretario de prensa de Donald Trump, la situación de Johnson se vuelve cada vez más precaria. ¿Qué implica este exodo para el futuro de su liderazgo y para la política republicana en general? Michael Johnson asumió la presidencia de la Cámara de Representantes en medio de circunstancias excepcionales, necesitando un equipo fuerte y experimentado para navegar por las aguas turbulentas del Congreso. Rush, a conocido por su papel durante la administración Trump, ha sido una pieza fundamental en el equipo de Conch Johnson. Su salida, programada para antes del verano, marca un punto de inflexión significativo en la gestión del Speaker. Shah ha sido un mediador crucial entre Johnson y los aliados de Trump, desempenando un papel vital en asegurar el respaldo del expresidente en momentos críticos. Es un honor servir al Speaker Johnson, especialmente en un momento tan histórico. Ha demostrado un tremendo liderazgo en la conducción de la conferencia a través de temas difíciles, declaro Shah en un comunicado. La salida de Shah se une a la de otros miembros del equipo de Johnson, lo que ha generado una sensación de vulnerabilidad y aislamiento en el liderazgo de la Cámara. Al menos otro miembro del equipo de comunicación y el jefe del Departamento Digital, Anang Mittal, también han dejado sus cargos recientemente, según informes de Breitbart y notos. Para los republicanos, la estabilidad y la unidad en el liderazgo son esenciales para enfrentar los desafíos legislativos y electorales que se avecinan. La salida de figuras clave como Shah y otros miembros, señor, plantea la necesidad urgente de una reorganización y refuerzo del equipo de Johnson. La capacidad de Johnson para atraer y retener tosera crucial para mantener su posición y avanzar en la agenda republicana. El presidente de la Cámara expresó su gratitud hacia Shah, destacando su papel en la formación de un equipo de comunicación efectivo. Debido a las circunstancias sin precedentes en las que me convertí en presidente, necesitaba un líder experimentado con talento y seriedad para construir e impulsar nuestro mensaje. Estoy muy agradecido por haber aceptado dar un paso al frente, dijo Johnson. Con la salida de Shah, Johnson enfrenta el desafío de encontrar nuevos líderes capaces de llenar este vacío y mantener la cohesión dentro de su equipo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podrá Johnson atraer a personas con la misma capacidad y lealtad para enfrentar las complejidades del Congreso? Para los seguidores republicanos y los observadores políticos, es crucial monitorear cómo Mike Johnson maneja esta transición. La fortaleza de su liderazgo y su capacidad para reconstruir su equipo de comunicación serán determinantes para su éxito continuo. La salida de figuras clave no solo afecta la dinámica interna del Congreso, sino también la percepción pública y el respaldo político. Invitamos a nuestros lectores a mantenerse informados sobre estos desarrollos y a participar activamente en el debate político. La participación ciudadana y el apoyo a líderes que representan nuestros valores son esenciales para el futuro de nuestra anciana. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de las últimas actualizaciones, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu participación es fundamental para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad. Gracias por tu apoyo. El liderazgo de Mickey Johnson en la Cámara de Representantes ha estado marcado por desafíos tanto internos como externos. Desde su elección en circunstancias extraordinarias, Johnson ha buscado establecer un equipo fuerte y cohesionado para avanzar en su agenda. La salida de Russia y otros miembros, señor del equipo, plantea preguntas sobre la estabilidad y dirección futura de su liderazgo. Russia, con su experiencia en la administración Trump, ha sido un activo invaluable para Johnson. Su capacidad para mediar y asegurar el respaldo de figuras clave como Donald Trump ha sido fundamental. Sin embargo, su salida programada antes del verano deja un vacío significativo. Russia elogió a Johnson en su comunicado, destacando su liderazgo fuerte y su capacidad para tomar decisiones difíciles. El speaker Johnson ha desarrollado una marca auténtica de líder fuerte dispuesto a tomar decisiones difíciles y a poner a nuestra nación y a la institución en primer lugar, afirma Russia. Este reconocimiento subraya la importancia de Russia en la estrategia de comunicación de Johnson. Además de la salida de Russia, otros miembros del equipo de Johnson también han dejado sus puestos. El jefe del departamento digital, Anand Mittal, renunció tras recibir quejas por su rendimiento en el trabajo y comportamiento poco profesional. Otros trabajadores heredados de la administración de Kevin McCarthy, incluyendo a Britain's Spectre, Jason Jaworski y Preston Hill, también han anunciado su salida programada para finales de mes. Estas salidas masivas reflejan una posible discordia interna y subrayan la necesidad de Johnson de reorganizar y reforzar su equipo. La capacidad del speaker para atraer y retener talentos era crucial para mantener su liderazgo efectivo y avanzar en la agenda republicana. Para los republicanos, la estabilidad y unidad en el liderazgo son esenciales para enfrentar los desafíos legislativos y electorales. La salida de figuras clave como Shah plantea una oportunidad para revaluar y fortalecer el equipo de Johnson. La capacidad del speaker para manejar esta transición determinara en gran medida su éxito futuro y su capacidad para lidiar de manera efectiva. La situación actual de Mickey Johnson como presidente de la Cámara de Representantes refleja los desafíos y las complejidades del liderazgo político en tiempos de incertidumbre. La salida de figuras clave como Rashad subraya la necesidad de una reorganización estratégica y un enfoque renovado en atraer y retener talento. La fortaleza y unidad del liderazgo republicano serán cruciales para avanzar en su agenda y enfrentar los desafíos futuros. Para seguir recibiendo noticias y análisis detallados sobre este y otros temas, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita. Tu participación es fundamental para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad. Biden criticado por expertos tras repetir afirmación controvertida en graduación de ABCU, una mentira desacreditada. Está el presidente Biden utilizando afirmaciones desacreditadas para influir en la percepción pública. Este es el punto de debat tras su reciente discurso en la graduación de Morelos y en de Morelos College, una universidad históricamente nega HBCU, en el que repitió declaraciones controvertidas sobre la ley electoral de Georgia. Las críticas han sido rápidas y feroces con expertos y figuras políticas cuestionando la veracidad de sus afirmaciones y acusándolo de sembrar desinformación. Durante su discurso, Biden afirmó hoy en Georgia no permitirán que haya agua disponible mientras hace cola para votar en una elección. Esta declaración ha sido desmentida repetidamente por expertos y medios de verificación de hechos quienes señalan que la ley electoral de Georgia permite a los trabajadores electorales proporcionar agua y bocadillos a los votantes, así como a los propios votantes llevar sus propios alimentos y bebidas. La oficina del secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, rápidamente respondió Next, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, diciendo es 2024, no puedo creer que todavía estemos lidiando con mentiras de izquierda y derecha sobre la elección de Georgia. Una vez más, Georgia no tiene líneas. Biden le debe a nuestros funcionarios electorales culpa y centrarse en los problemas reales de esta maldita inflación que está golpeando a los georgianos trabajadores. Zach Smith, investigador jurídico principal de la Hiritac Foundation, declaró a Fox News Digital, Es obviamente una declaración objetivamente falsa. Todos estados prohíben la realización de campanas electorales cerca de los lugares de votación. Prohibir dar dinero y regalos a votantes potenciales como lo hace la ley electoral de Georgia. Para evitar influenciarlos indebidamente mientras esperan para votar es una política buena y razonable. Para los republicanos, la declaración de Biden es vista como un intento deliberado de desinformar y polarizar a la opinión pública. Jason Snead, director ejecutivo del proyecto Elecciones Honestas, comentó, Joe Biden predica sobre la democracia y luego difunde información errónea y dice nada para deslegitimar las elecciones y vilipendiar a sus oponentes. Los verificadores de hechos han desacreditado durante años las afirmaciones de Biden sobre la ley electoral de Georgia. Gracias a la ley que Joe Biden está difamando. Georgia celebra unas elecciones históricamente exitosas de alta participación y de alta confianza en 2022 y está preparada para hacer lo mismo este año. No hay excusa para seguir difundiendo estas mentiras antes de unas elecciones de alto riesgo. La ley de Georgia ha sido comparada con legislaciones similares en otros estados como Nueva York, que también prohíben dar a los votantes cualquier carne, bebida, tabaco, refresco o provisión a menos que tenga un valor minorista inferior a un dólar. Sin embargo, la administración Biden y sus aliados no han expresado preocupaciones similares sobre la ley de Nueva York, lo que ha llevado a ayunos a cuestionar la consistencia y los motivos detrás de las críticas a Georgia. Los críticos de la ley han argumentado que Georgia ha tipificado como delito repartir agua a las personas que esperan en la fila debido al lenguaje que, según sus defensores, está dirigido a organizaciones políticas que influyen en los votantes en las urnas. Politifact calificó la afirmación de un destacado republicano de que Georgia no ha criminalizado. El reparto de agua como mayoritariamente falsa, señalando que la ley considera ciertos casos como un delito menor, pero reconoció que los trabajadores electorales pueden proporcionar agua a través de la ley. Robin Patterson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, defendió el comentario de Biden señalando que la SB202 tipifica como delito que las personas, y no solo las personas de organizaciones políticas, entregó en alimentos o botellas de agua a menos de 150 pies de distancia de un lugar de votación. La SB202 también buscaba tipificar como delito proporcionar alimentos o agua a menos de 25 pies de cualquier votante que estuviera haciendo fila. Las implicaciones de las declaraciones de Biden y la subsecuente controversia subrayan la necesidad de una discusión informada y precisa sobre las leyes electorales. Los republicanos instan a los ciudadanos a buscar la verdad y cuestionar las narrativas que pueden ser utilizadas para influenciar indebidamente la percepción pública y el proceso electoral. Para mantener la integridad de nuestras elecciones, es crucial que todos los votantes estén informados sobre lo que realmente estipulan las leyes electorales. Las afirmaciones desacritadas pueden erosionar la confianza en el sistema electoral y polarizar aún más si una nación ya dividida. Es imperativo que los líderes políticos, independientemente de su afiliación, se adhieran a los hechos y promuevan un diálogo basado en la verdad. La desinformación intencionada o no puede tener consecuencias duraderas y perjudiciales para la democracia. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado con las últimas actualizaciones, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu participación es fundamental para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad. Gracias por tu apoyo.